Pachemito, tradicionalmente el mundo lo baila así que le suele Y vamos a bailar cultura y patrimonio de un pueblo de guerreros Se llama el son y que saquen el coro, el son del coro de Pestante Huepa, 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 huepa Huepa, huepa Allá van compa, urgentes, saluditos Con la batota, Julio Báilale, 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 báilale Huepa, huepa ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Baila, baila! ¡Eso, eso, eso, eso! Y como andamos en la pista, arriba la festejada Que me suene Que me suene para toda mi gente que ya se encuentra bailando en la pista Síguenle zapateando Que se vea, que se vea la polvadera Que suene bonito, Morales Porque llegó el camioncito ¡Flecha roja! Camioncito, flecha roja Y corriata ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, báilale, 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 Adelín de Morales ¡Eso! Adelín de Morales 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 Adelín de Morales